En gira de trabajo por el municipio de Colima, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y el subsecretario de prevención y participación ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Alberto Begné Guerra, hicieron entrega de las nuevas instalaciones del área femenil del Cerezo de Colima, así como equipamiento a personal de seguridad, donde en total se invirtieron recursos por casi 6 millones de pesos. Cuando conjuntamos esfuerzos y recursos es cuando podemos hacer los hospitales, las escuelas, las carreteras, los espacios públicos, el combate al tema de la inseguridad y muchas otras cuestiones que tienen que ver con lo que aquí nos ocupa, que es la prevención, la restricción y la participación ciudadana. Y para eso estamos aquí. No hemos permanecido indiferentes, todo lo contrario, hemos invertido recursos, esfuerzos y por eso es importante la presencia de todos los que están aquí al frente, porque todos a través de diferentes instituciones, diferentes facultades y diferentes responsabilidades, están haciendo este esfuerzo institucional para que regrese a Colima la armonía, la paz y la tranquilidad. 5 millones 729 mil 390 pesos, que son fundamentalmente tres obras o acciones. Está la construcción del centro de desintoxicación y el área de procesadas del nuevo sistema. Aquí tenemos una inversión de 3.8 millones de pesos. Están otras obras que se hacen dentro del Patronato Integral de Reincorporación Social con 329 mil pesos. Los uniformes que se entregaron son 736 camisas y 736 pantalones, 368 botas, con una inversión de un millón 173 mil pesos. Y la planta de energía eléctrica que costó 418 mil pesos. Todo esto nos da una inversión de 5.7 millones de pesos, que es para adecuar precisamente estas instalaciones. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la CEGOP, Alberto Becne Guerra, expuso que el Estado mexicano a través del tiempo ha fallado en los procesos de readaptación y de reinserción social, ya que no se han generado las condiciones para que el sistema penitenciario otorgue el tratamiento adecuado para las internas. Quiero decirles que para el Gobierno de la República, en coordinación con el Gobierno de la Estado de Colima, es muy importante lo que llamamos la prevención terciaria. La prevención terciaria significa prevenir, evitar la reincidencia. Significa trabajar en la readaptación y la reinserción de la población que se encuentra recluida. Y esto es muy importante, en primer lugar, por una razón humana. Cualquier persona tiene el derecho y debe tener la oportunidad y las condiciones para rehacer su vida, reintegrarse en lo familiar, en lo social y en lo productivo. Quienes han cometido un delito y han sido sentenciados por ello, deben pagar aquí y en cualquier parte del mundo una pena. Pero de la misma manera que deben cumplir con esto ante la sociedad y ante el Estado, tienen el derecho y es una responsabilidad de las instituciones, generar las condiciones para que realmente puedan readaptarse y volver a la sociedad con dignidad, con herramientas y con capacidades. Este esfuerzo conjunto del Gobierno de Colima, del Gobierno de la República, es una muestra de un compromiso humano y social absolutamente fundamental. Rehabilitar, mejorar las instalaciones y hacerlo empezando por la población femenina, es una señal francamente alentadora. Porque además, como lo decía el señor director hace un momento, muchas de ustedes están aquí como consecuencia de una cultura y unas prácticas sociales en donde el machismo se sigue revelando, se sigue mostrando en toda su dimensión en la vida cotidiana y aún estando aquí ustedes internas. Tenemos que modificar estos patrones porque si no se reproducen en las siguientes generaciones, se reproducen con sus hijas y sus hijos. Necesitamos lograr autonomía y dignidad de las mujeres. Necesitamos, por supuesto, lo estamos haciendo en otros frentes, luchar contra la violencia que se ejerce en perjuicio de las mujeres. Se han anunciado, además de estas nuevas instalaciones, medidas que son muy importantes. El proyecto productivo con la granja, con la hortaliza, sin duda les permitirá tener una actividad, generar un ingreso y sobre todo desarrollar capacidades para cuando obtengan su libertad. Asimismo, comentó que se lleva a cabo un proyecto novedoso denominado cárcel productiva, para lo cual se contará con una granja y hortalizas con los cuales las internas contarán con trabajo y generarán ingresos. Mientras tanto, en un segundo evento, las autoridades de los tres órdenes de gobierno llevaron a cabo la entrega de la cancha de usos múltiples de la colonia Lázaro Cárdenas, la cual es un espacio público recuperado con la intervención ciudadana. Aquí, el mandatario estatal expresó que solo con estrategias preventivas es como se puede apartar a la sociedad de la amenaza, siempre latente de la violencia y la criminalidad. Lo cual pasa por el respaldo cierto y constante de los jóvenes colimenses, sobre todo los jóvenes de los barrios, las colonias y las comunidades que están enfrentando la tentación delictiva a su alrededor. Para todo ser humano se abren siempre dos caminos hacia el futuro, el camino de la vida honrada, esforzada y feliz, y el camino de la vida delictiva que a cambio de ganancias inmediatas condena a la violencia y a la muerte prematura. Creo que este programa lo está logrando. Sus frutos son distantes, es decir, no son tan inmediatos como los quisiéramos ver, pues todo lo que vale la pena en la vida siempre es resultado de un esfuerzo de paciencia, de perseverancia. Por eso estamos seguros de que este es el camino correcto. Si seguimos trabajando en la prevención, estaremos motivando cambios trascendentes en nuestra sociedad y estaremos ensanchando las vías hacia los buenos caminos sociales, los que están ligados a una expectativa feliz hacia el futuro. Seguiremos respaldando estos esfuerzos con todo nuestro entusiasmo, trabajando en equipo, los tres órdenes de gobierno, el poder legislativo, el poder judicial, pero sobre todo y de manera muy importante la sociedad civil organizada que la representan ustedes. Es muy importante su participación, sobre todo porque son ustedes los beneficiarios del éxito de estas políticas públicas. Muchas gracias, felicidades y sigamos trabajando para construir un mejor Colima. A esta gira de trabajo asistió el secretario general de gobierno, Arnoldo Ochoa González, el procurador de justicia, José Guadalupe Franco Escobar, el secretario de seguridad pública, Francisco Castaño Suárez, el delegado de la SEGOP, Mayor Luis León Aponte, el secretario ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública, Gabriel Verdusco Rodríguez, autoridades de seguridad y de los tres órdenes de gobierno. El día de hoy no se pierda en punto de las cinco de la tarde El Perchero con Juan Ramón Egrete y Jesús Murguía. Perchero, entra y cuélgale lo que quieras.